hola son todos bienvenidos a este su canal en el día de hoy le traigo un nuevo vídeo tutorial en el cual vamos a estar viendo la planificación del bloque 1 que va desde la actividad 1 hasta la actividad 6 de matemática de tercer grado esta secuencia número 1 tiene como título empecemos tercer grado lo primero que vamos a tener son las competencias fundamentales en este caso solamente son tres que van a permear toda la guía la resolución del problema la comunicativa la pensamiento lógico creativo y crítico serán estas tres las competencias que van a permear luego tenemos los contenidos tanto los conceptuales los procedimentales y los actitudinales en este caso ustedes saben que yo lo estoy haciendo un poquito rápido para no alargar tanto el vídeo ustedes se detienen después que descarguen el archivo y pueden analizarlo aquí tenemos las competencias específicas estas son cuatro la razón y argumenta comunicativa resuelve problemas y utiliza herramienta tecnológica estas son las cuatro competencias específicas del área de matemática tenemos los indicadores de logro que se pretenden lograr en esta primera secuencia en este caso son cuatro ya después de darle lo que es una mirada a la parte curricular vamos a entrar a lo que son los contenidos de la secuencia la primera actividad como tal tiene el contenido lectura y escritura de número de dos dígitos aquí nosotros vamos a utilizar lo que son los recursos para toda la secuencia que se encuentran en la página 14 de la misma guía deben de darle una mirada y tener a mano todos esos recursos también los recursos que vamos a exhibir en el aula en este caso se encuentran en la página 15 también deberían ustedes de buscar esos recursos y tenerlo a mano aquí está lo que es la intención pedagógica que ustedes deben de tomarle en cuenta de este lado los recursos que vamos a utilizar en la primera actividad vamos a utilizar tarjetas de decena cuadro con los números del 0 al 100 pegado en el aula en un lugar visible para el grupo y papelógrafo para exhibir los aprendizajes propuestos o sea aquí vamos a tener lo que es el papelógrafo de aprendizaje que se encuentra ya en este momento en el primer momento está la presentación del papelógrafo de aprendizaje que deben de copiarlo en ese papelógrafo que le dicen ustedes que deben de tener como recurso ya en el segundo momento vamos a ver lo que es la lectura y escritura de número de dos dígitos usted está consigna la pueden leer la pueden colocar un poquito más resumida como ustedes entiendan en un tercer momento situaciones sencilla de agregar y quitar o sea que vamos a colocarle a los estudiantes situaciones matemáticas que ellos puedan agregar y quitar números aquí van a surgir algunas preguntas que ustedes le van a hacer en el tercer momento vamos a ver el orden de la serie de 10 en 10 o sea vamos a trabajar serie numérica de 10 en 10 hasta llegar a 100 en el quinto momento entre qué número de la serie de 10 en 10 está o sea preguntarle a ellos para saber en qué está por ejemplo si está en el 50 en el 60 etcétera aquí tienen también una tira o una banda numérica que deben de tenerla así para mostrarle al estudiante si tienen pdi en pdi etcétera y luego tenemos lo que es la tarea para el hogar dentro de la tarea para el hogar aquí nos dicen que busquemos un recurso adicional que tenemos nosotros como docente que es el cuadernillo número 4 específicamente la actividad número 6 tarea número 1 que se encuentra en la página número 11 de los cuadernillos que nosotros utilizamos en tiempo de pandemia aprendamos en casa ya viendo lo que es el contenido de la secuencia de la actividad número 2 aquí vamos a estar viendo conteo oral ascendente y descendente de a 10 ese es el título de la secuencia aquí ustedes tienen la intención pedagógica del día de este lado los recursos que vamos a utilizar aparte del papelógrafo de aprendizaje que se elaboró en la actividad anterior un primer momento tiene como título contar oralmente de 10 en 10 ustedes hacen esto un poquito ya para dar la lectura toma un tiempecito para no alargar tanto el vídeo las personas que puedan ayudarnos uniéndose como miembro de este canal solamente deben de darle a unirse y pueden formar parte de nuestra comunidad ya entrando a lo que es el segundo momento este tiene como título estimar y contar cantidades medianas aquí en el tercer momento ubicar números en la serie aquí hay una lista que el docente debe demostrarle al estudiante también ya viendo lo que es la tarea para el hogar nosotros tenemos un recurso adicional al igual que la tarea anterior en este caso la actividad número 3 del cuadernillo número 2 que se encuentra en la página número 14 de los cuadernillos aprendamos en casa que utilizamos en pandemia aquí ya entrando lo que es el próximo contenido de la actividad número 3 este tiene como número composición adictiva de número de tres dígitos comparación entre números de igual cantidad de dígitos aquí está la intención pedagógica los recursos que vamos a utilizar en este caso tarjetas de unidades de decena y de centena ya viendo lo que es el primer momento vamos a estar trabajando con una serie de las decenas y la centena a partir de un número en el segundo momento vamos a obtener el mayor número aquí hay un juego que ustedes le van a a decir a los estudiantes tiene como título mayor y menor el objetivo del juego obtener el número mayor y las instrucciones del juego que ustedes le van a leer a cada estudiante ya que aquí en matemáticas se va a incentivar mucho el juego a través del juego vamos a estar enseñando lo que es la matemática hay una banda numérica que ustedes la van a utilizar que es esta que está acá luego ya en el tercer momento unidades decenas y centenas vamos a estar trabajando aquí le dan un pequeño ejemplo para que ustedes se lo expliquen al estudiante en la pizarra en este caso en una diapositiva como usted entienda tenemos la tarea para el hogar y también vamos a utilizar en este caso el plan número 4 actividad número 2 que se encuentra en la página número 7 y actividad número 4 tarea 2 que se encuentra en la página número 10 del cuadernillo aprendamos en casa en este caso que utilizamos en el tiempo de la pandemia ya viendo lo que es la actividad número 4 está tiene como título problemas de juntar y completar en contexto de dinero aquí ustedes tienen lo que es la intención pedagógica como tal esto vaya aquí en esta parte se la coloque para que no hacerlo otra casilla de este lado tenemos los recursos que vamos a utilizar en este caso tarjetas con serie de 10 billetes simulando aquí vamos a utilizar láminas o lista de 8 útiles escolares entre otras cosas y luego ya aquí entrando lo que es el primer momento problemas en el contexto de dinero esa es una actividad la segunda actividad se la coloque aquí también tienen algo para mostrarle a los estudiantes o un ejemplo por decirlo así este momento tiene como título plenario de estrategia de resolución de problemas o sea vamos a plantear algunos problemas a los estudiantes para que ellos puedan resolverlo tenemos lo que es la tarea para el hogar también aquí no vamos a apoyar con recurso adicional en este caso el cuadernillo aprendamos en casa en tiempo de pandemia específicamente el plan número 4 la actividad número 2 tarea número 3 que se encuentra en la página número 7 ya viendo lo que es el contenido de la secuencia de la actividad número 5 suma de número de 3 dígitos tenemos teniendo cero en este caso usted tiene aquí la intención pedagógica de este lado los recursos que vas a utilizar por aquí tiene el primer momento plenario de revisión de la tarea para el hogar la composición adictiva de los números para sumarlo en este caso en el segundo momento aquí hay algunas preguntas que ustedes le van a hacer a los estudiantes o planteamiento para que ellos puedan resolverlo lo estoy haciendo así rápido para no alargar el vídeo porque mucha información sin darnos a leer todo esto y como le dije no tengo tanto tiempo tengo que trabajar entonces si ustedes me ayudarían uniéndose como miembro a este canal podría sacar un poquito más de tiempo ya en el tercer momento también tienen otro problema o ejemplo para mostrarle a los estudiantes que ustedes lo van a trabajar con ellos después de hacer eso tienen que hacer una sistematización aquí van a hacer algunas preguntas por ejemplo cómo sumaron estos números de tres dígitos etcétera esas son las preguntas que se sugieren tenemos la tarea para el hogar aquí se indica que elija otros dos útiles escolares ya que vienen trabajando con esto que copien el nombre y el precio en el cuaderno ya viendo lo que es el último contenido de este bloque y la última actividad que en este caso de la actividad 6 este tiene como título problemas de sumas de sumas de dinero de 2 y 3 dígitos teniendo 0 en este caso tenemos aquí unos recursos que debemos de tenerlo a mano todos estos recursos antes de empezar la clase se supone que previo a la clase usted debe de analizar su planificación y buscar todos los recursos necesarios en un primer momento que trabajamos en este bloque aquí prácticamente nosotros vamos a hacer una evaluación con los estudiantes ya en el segundo momento repasar lo trabajado aquí a ustedes le dan una tabla para guiarse como docente para la recapacitación parcial o sea ustedes aquí van prácticamente a retroalimentar a esos estudiantes después de hacer esto ya esa es la última actividad han terminado completamente este bloque yo espero que este vídeo a ustedes les sirva de ayuda por lo menos para guiarse ya que es un patrón por decirlo así esta planificación es abierta ustedes pueden en este caso a esta quitarle cualquier cosita que ustedes entiendan que no está acorde pero no pueden salirse de su secuencia ni de su guía didáctica espero un próximo vídeo bye